bien hola qué tal madridista recorda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy si otra vez la uefa es que deja siempre unas noticias unas clasificaciones de punto la uefa que siempre me llama la intención pues parece ser que ahora con esta clasificación de europa de pachos de octavos con esta clasificación de grupo de champions quiero decir pues han colocado al mar y octavo y al bayer primero segundo el ir pool tercero nápoles cuarto benfica quinto psg sexto city octavo chelsea y real madrid octavo cuando hay equipos aquí como pueden ser el y el psg que han pasado segundos pero para la uefa pues el madrid aún así aún pasando primeros con 13 puntos pues no merecen estar más arriba en esa clasificación por delante de equipos repito que han pasado segundos lo cual no entiendo si nos colocan por lo menos estos y algunos equipos lo han pasado mejor con un equipo más complicado lo podría llegar a entender en esta clasificación pero es que el ir pool y psg no sé sinceramente han pasado segundo nosotros con mucha más tranquilidad en ese sentido así que no sé la uefa a veces hace unas cosas extrañas ya le hemos ido contando en este canal la clasificación de puntos que tienen tienen al madrid creo que sexto en la general por detrás de algunos equipos como el psg city que no han ganado ninguna champions estos años hacen cosas muy extrañas sinceramente sinceramente